Librada ya la lucha por ser de los 23 futbolistas del agrado del técnico Miguel Herrera, ahora la contienda que se gestará al interior del tri será por ver quiénes serán los 11 que inician la Copa del Mundo. De ello es consciente Jesús Corona, quien niega que tenga una mala relación con Guillermo Ochoa, pero le advierte que él quiere ser el titular en Brasil. Para Chuy, la inclusión de Ochoa es más que merecida. Le aplaude el que no haya declinado ir a su tercera Copa del Mundo, pero asevera que con él o sin él, su camino hacia la titularidad no sería más sencillo. Y bueno, simplemente se lo merecía, claro, está aquí y se lo merece. Hubiera estado muy de igual manera bien merecido que hubiera estado aquí en selección. Y bueno, como te digo, trabajaríamos de la misma manera estuviera o no estuviera. Quien sí se iba haciendo a la idea de ver la Copa del Mundo por la televisión era Carlos Alcido, la sorpresa del piojo en el tri, pues nunca antes había sido convocado por Herrera. Sin embargo, ya adentro, el jugador de los Tigres dice que aspira a ser titular. Conforme iba acercándose el tiempo para el Mundial o para escoger a los jugadores finales y no hayas tenido una participación o un llamado, a lo mejor por tu mente, por mi mente pasó, a lo mejor que no iba a asistir, que no iba a estar en la Copa del Mundo, la verdad. Es mi tema en cualquier equipo que estoy, en cualquier momento de selección, siempre le he tirado a ser titular, a ganar un puesto. Para eso hay que trabajar y para eso hay que estar rápido en lo que el técnico decide. Salcido asegura haberle dado carpetazo a la complicada eliminatoria mundialista que vivió en la etapa de José Manuel de la Torre y ahora se compromete a asumir ese puesto de liderazgo en el vestidor que le exige el actual entrenador por su veteranía. No, pues es que no soy el único, hay gente más viejita que yo, aunque no lo creas, entonces voy a poner mérito a la arena. Gracias a Dios he estado en momentos difíciles, complicados, momentos buenos y todo te sirve, todo te fortalece. Entonces hoy es un momento para disfrutar, ya después de todo lo que haya pasado hay que disfrutarlo también y hay que tratar de hacer su trabajo cada quien. Es la nueva contienda al interior de la selección mexicana, donde no importa cómo llegaron ni la edad, ni el equipo, ni la experiencia. Los 11 que estén mejor según la perspectiva de Miguel Herrera serán los que comenzarán ante Camerún, una encarnizada lucha que finalizará el 13 de junio en Atal, horas antes del debut mundialista.